A esa que te aparta de mí Que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo Y dile que venga, que tenga valor Que muestre la cara y que me hable de frente si quiere tu amor A esa que cuando va contigo va vestida de princesa A esa que no hace preguntas y siempre está dispuesta A esa háblate y dime tú Que venga, yo le doy mi lugar Que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias Que venga, que se juegue por ti Quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di A esa, a esa, que venga A esa vete y dime tú, que venga Paesa que te aparta de mí Que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo Y dile, que venga, que tenga valor Que muestre la cara y que me hable de frente si quiere tu amor A esa, a esa, que le puede costar A esa, que le puede costar hacerte feliz una hora por día A esa, no le toca vivir ninguna tristeza Todo es alegría A esa, vete y dile tú Que venga, yo le doy mi lugar Que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias Que venga, que se juegue por ti Quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di A esa, a esa, a esa, a esa, vete y dile tú Que venga Dile a esa, que venga Que venga aquí la espero yo Dile a esa, que venga Que venga, que venga Dile a esa, que venga Que me hable de frente si quiere tu amor Dile a esa, que venga Que aquí la espero yo Dile a esa, que venga Que venga, que venga Dile a esa, que venga Dile a esa, que venga